De un pueblo de Sinaloa con rumbo a Estados Unidos Buscando nuevos negocios, trabajar siempre ha sabido Cantando yo se lo digo, en la historia de un amigo Para hacer algo en la vida, debes de tener palabras Javier le dice a su hermano, hay que cuidar bien la carga El compromiso que tengo, es hasta adicto llevarla También se muere en Chicago, Pinchiga y otros condados Porque el hombre tiene alcance, de surtir en todos lados Porque Javier tiene gente, que siempre lo han apoyado Él es de familia humilde, lo que hoy tiene, se ha ganado Disfrutando de la vida, que de niño había soñado Gracias a él le doy a mis padres, por la crianza que me han dado Con la gente que trabajo, con hechos le he demostrado Por donde quiera que yo ando, su apoyo me ha respaldado Todo mi fiel hermano, que siempre ha estado a mi lado El toleído que escucharon, con gusto yo les diré Son los versos de un amigo, que son del compa Javier Saludos a mis amigos, que nunca les fallaré